Los Drabiesos Y regresamos con más sabor Para que se motive la banda Con funciones, los tres carnales Los Degues del Sabor Tita Tía Sánchez Échale cartela para el canal Martín Sánchez Y su mundo fantástico Tiene que esperar el fin de semana Tocando la noche la mejor de la banda Se siente en el aire, me falta la calma Bailo con mi sombra, me quiero sentar Ese amor Me enloquece Ese esfuerzo Sí que me mueve, sí que me prende Y la tuya, sueñe que sueñe Y cuánto se me borra un poco que por la razón Y más por la cerveza se lo he tomado como veinte Presta tu chava que le voy a hacer vapor Que darle juez a su parabola que posee Y que retombe en las bucinas Subido Apache De Diego y Sánchez Báilalo, Omar Segundo La Rupa Ortega Y la tuya, sueñe que sueñe que sueñe que sueñe que suele ser Así que me prende y la pilla sueña y que sueña Y cuando se me borra un poco que por la razón Y más por la cerveza se lo he tomado como veinte Presto a tu chava que le voy a hacer pavor Que ya le crees y parabola como se debe Y para mi canal, sonido, canta en Chicago, Illinois